La asociación El Monte de la Transfiguración y la Confradía de Oración Eucarística Perpetua celebró este domingo 9 de agosto una serie de actividades en su tercer aniversario. La Eucaristía fue presidida por el obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero Maña. Durante la humilidad hizo referencia que desde el santuario que está en Pérez Celedón se permite la adoración y la enseñanza de la Eucaristía. En este día en que renovamos, bueno, recordamos en este tercer aniversario el nacimiento de esta capilla del santuario de la Transfiguración para la Adoración Eucarística. En primer lugar nosotros quienes tenemos una cierta conciencia eucarística y que Dios mediante vivimos una vida eucarística y que queremos rendirle honor a Él a través de la adoración eucarística tenemos una grave responsabilidad. Asimismo que ese es un lugar donde se puede llevar el mensaje de la Eucaristía a todo el país. Así como este santuario y todos los que a él vienen tienen una gran responsabilidad de llevar esta doctrina eucarística a todas las partes de la diócesis, ojalá a todas las partes del país que este santuario pueda ser un lugar desde donde se lleva el mensaje de la Eucaristía a todas las personas, a todas las familias, a todos los grupos, a todas las parroquias, a todas las diócesis. El obispo precisó que este es un santuario dedicado a la adoración del Santísimo. No somos nadie para creernos quién sabe qué, no. Pero el Señor ha permitido este santuario dedicado de manera particular al misterio de la Eucaristía, dedicado a la adoración eucarística. Estoy seguro que Él quiere que desde aquí nosotros llevemos el mensaje eucarístico a todas las personas que parecen no entender lo que eso significa. No condenamos a nadie, a los que no comulgan, o a los que cambian su forma de vida y dejan de comulgar. No les condenamos, simplemente lamentamos su situación. El santuario de adoración eucarística al Monte de la Transfiguración está ubicado a un kilómetro al oeste del Centro Penal, en Palmares.